Hoy es tan deprimente y renunciar, pero ya tomé la decisión de donar a la ciencia el corazón. Decidiré tu bendición y es tan difícil olvidar, porque al igual que el amor no se acaba, el amor no se acaba, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, un recuerdo que mata, que mata, que mata. El amor no se acaba, el amor no se acaba, siempre queda en el alma, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, un recuerdo que mata, que mata, que mata. ¡Ah! ¿Dónde está mi esposa? ¡Oh, Dios! ¡Ay, mi amor! ¡Ajú, Dios mío! ¿Dónde está el amor? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Me llamó a tuerte de abuelo. Me llamó a tuerte y ¡me abuelo! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sinca de ti en el hombre! ¡No, no! Es tan deprimente renunciar, pero ya tomé la decisión, Le donaré a la ciencia el corazón Recibiré tu bendición Y es tan difícil olvidar Porque al igual que el amor se acaba Y el amor no se acaba Siempre queda en el alma, siempre queda en el alma Un recuerdo que mata, un recuerdo que mata Un recuerdo que mata, un recuerdo que mata Un recuerdo que mata, que mata, que mata El amor no se acaba, el amor no se acaba Siempre queda en el alma, un recuerdo que mata Ella se acabó la canción Ya se acabó la canción, güey Mata 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 Mata